¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas La humanidad ha conseguido hazañas extraordinarias en las últimas décadas Hablo de proezas como llevar personas a la Luna Tener un mapa 3D de la superficie marciana en alta resolución Y traer muestras de roca desde un asteroide en órbita hasta la Tierra Sin embargo, todavía no logramos resolver un problema que se encuentra aquí mismo En nuestro propio planeta Al contrario, cada vez se complica más y más Como te podrás imaginar, me refiero a la crisis del agua La composición del agua es una cosa muy simple Pero todavía no hemos encontrado la forma de crear agua nueva Estamos entrando a una crisis hídrica global y que estamos entrando a un periodo en el cual el agua realmente va a ser un recurso muy limitado Si concebimos el agua como un ser vivo, entonces estamos hablando De que hay que ir a las cautas que están generando el que no haya agua Por ejemplo, yo vivo en un lugar donde el agua se ha vuelto noticia por su escasez y de plano ya no llega como antes Así es, vivo en la ciudad de México, una urbe que paradójicamente fue fundada sobre un lago Déjame presentarme, soy Mariana León, trabajo como editora de contenidos en TechScience La plataforma de divulgación del Tech de Monterrey Y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias para mentes curiosas En esta ocasión, quiero que me acompañes a comprender ¿Por qué nos estamos quedando sin agua? ¿Qué no se supone que habitamos en el planeta azul? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nadie inventa algo que nos saque del aprieto? En este episodio, los expertos nos harán entender la dimensión del problema Y aterrizaremos en las opciones para corregir el rumbo Que, por cierto, van mucho más allá de bañarnos en solo 5 minutos Quédate conmigo porque el de hoy es un tema que nos compete a todos y a todas Y no puede esperar Historias para mentes curiosas Si pensamos en el agua como un montón de moléculas de H2O Que circulan por cielo, mar y tierra Ahora es igual de abundante que hace 65 millones de años Cuando aún había dinosaurios Esto nos explica el doctor Sebastián Gradilla Profesor investigador que lidera el Laboratorio de Sostenibilidad y Cambio Climático del Tech de Monterrey La ley de la conservación de la materia nos dice que Al nosotros vivir en un planeta que como sistema se considera cerrado Pues tenemos la misma cantidad de hidrógeno y oxígeno Que en su combinación forman el agua Hay poco intercambio con el exterior Entonces no estamos perdiendo agua Lo que estamos perdiendo es acceso al agua Según Naciones Unidas Entre 2.000 y 3.000 millones de personas en el mundo Sufren escasez de agua durante al menos un mes al año Y se prevé que para 2050 Más de la mitad de la población global Padecerá por la carencia de este líquido El agua incide en diferentes aspectos de la sociedad Que tienen que ver con el sector productivo Que tienen que ver con la vida de las personas Con la salud de las personas Que tiene que ser gestionada por políticas públicas Pero también por esquemas de gobernanza Que hay muchos intereses de por medio Detrás de la crisis también hay múltiples contradicciones Fíjate en el caso de América Latina Nuestra región es la más rica en términos de agua Pues por sí sola concentra casi un tercio De los recursos hídricos mundiales para consumo humano Pese a ello, más de un cuarto de sus habitantes Experimentan desabasto Y 80% de los países de esta región Tiene estrés hídrico O sea, demandan más agua de la que hay disponible El doctor Aldo Ramírez, director del Centro del Agua Del TEC de Monterrey Señala que en México este fenómeno Guarda un estrecho vínculo con la urbanización Se forman estas grandes concentraciones de personas Que demandan todo tipo de servicios Entre ellos particularmente el agua Hablo de la zona metropolitana de la Ciudad de México El área metropolitana de Monterrey La zona metropolitana de Guadalajara Y ya estamos hablando de cerca de 40 zonas metropolitanas en el país El Censo de Población y Vivienda 2020 Estimó que 79% de los mexicanos Residía en ciudades Y la tendencia va en aumento de manera desordenada El crecimiento de todas estas ciudades Obedece más bien a criterios Quizás económicos en principio Pero exclusivamente de la tierra A lo mejor uno dice esta zona de acá es muy barata Bueno pues vamos a desarrollarla Pero no se piensa que esa zona Que a lo mejor esa zona es de muy difícil acceso Para el abastecimiento de agua Entonces se necesita tener más criterios hídricos Para hacer esa planeación en el desarrollo urbano De acuerdo con el Banco Mundial Lo que sucede en nuestro territorio Es que el crecimiento económico Y la densidad poblacional No coinciden con la distribución natural del agua Es decir Se producen muchas cosas Y vive mucha gente En áreas como el norte Y el centro de México Donde no hay tantos recursos hídricos Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sugieren Que esas dos regiones Suban más de la mitad De la actividad económica del país Aunque solo poseen 33% del agua Y entonces hay que ir a buscar Soluciones mucho más allá Kutzamala Los acueductos que tenemos acá De la presa El Cuchillo De la presa Cerro Prieto De más de 100 kilómetros de longitud Llevar agua desde el lago de Chapala Hasta la zona metropolitana de Guadalajara Todas estas situaciones Pues han sido derivadas precisamente Por esa tremenda demanda De agua en forma muy muy concentrada Esas obras hidráulicas Reciben el nombre de trasbases Y algunos especialistas Las consideran un tipo de despojo Ya que al priorizar el desarrollo urbano Pueden dejar sin agua A comunidades locales O pueblos originarios Escuchemos a María Eugenia Ochoa Activista de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos Agua para la Vida Un movimiento que desde 2012 Articula a más de 100 organizaciones De la sociedad civil Nosotros también hablamos De que hay trasbases internos Que pueden llevar agua De una parte de una cuenca A otra parte De una parte de un acuífero A otra parte del acuífero De un pozo que está en un municipio A otro municipio O a otros municipios O sea, realmente la complejidad De cómo está la estructura hídrica Y de la manera o las soluciones Que han encontrado para enfrentar la crisis Son soluciones cortoplacistas Son soluciones de poner purita Simplemente y no de ir al fondo En México, el 5% del agua Se destina a las termoeléctricas Otro 5% lo usa la industria 14% es para abastecimiento público Y 76% es para producción agrícola Uno de nuestros principales problemas Es que este último sector Desperdicia más de la mitad De su enorme dotación de agua En el campo Pues es precisamente En donde más oportunidad tenemos De hacer las cosas mejor Es donde en forma más ineficiente Se utiliza el agua Sobre todo en las zonas de riego Que no han sido todavía intervenidas Como para construir sistemas más modernos O lo que llamamos pues Tecnificación del riego Apostar por la tecnología En el ámbito agrícola Es clave para hacerle frente a la crisis hídrica Pero lo cierto Es que no resuelve todos los desafíos Los países tropicales y subtropicales En general tienen una mayor producción de vegetales Pero también a veces Son los países que pertenecen al sur global No necesariamente son los países Que tienen la mejor capacidad económica Para hacer un uso eficiente del agua Producen una cantidad de alimentos Que es exportada a países del norte global Que reciben estos alimentos Pero que tienen una huella hídrica Muy importante en los países del sur global Pensemos en uno de los productos Más populares de nuestro país El aguacate México es el mayor exportador de este fruto Y más del 50% de lo que cosecha Es enviado fuera de sus fronteras Dejando una huella hídrica De 2.000 litros por kilogramo de aguacate Ahí es como difícil decir a quién culpo O sea, culpo al país que está desarrollándose Y que quiere exportar alimentos Pero no tiene la capacidad De tener la mejor tecnología O la mejor infraestructura Y lleva un esquema de responsabilidad extendida A quien está recibiendo estos productos agrícolas En los países de primer mundo Pero que no están pagando por el efecto En la crisis hídrica Que están dejando en los países en desarrollo Hay diversos matices alrededor del consumo del agua Una de las mejores reflexiones Que nos podemos llevar el día de hoy es El problema es tan complejo Que no podemos levantar el dedo Hacia ningún segmento nada más Es verdad que la actividad agrícola Resulta ser la más despilfarradora No obstante, el sector industrial Es el que más contamina Y eso también nos quita agua Limita su aprovechamiento seguro Y agrava la escasez Estamos perdiendo calidad de agua Y la calidad de agua la estamos perdiendo Porque la estamos utilizando Y la estamos regresando al drenaje O a los cuerpos de agua con una mala calidad En México, el 60% del agua superficial Presenta algún nivel de contaminación Asociado con la industria petrolera Química, textil, minera, entre otras Los residuos domésticos Como los de nuestra lavadora, cocina o baño También contaminan Pero para igualar el impacto de la industria En un solo indicador de calidad del agua Se necesitan 100 millones de personas Para nosotros, la crisis es una crisis inducida Porque es una crisis que ha sido provocada Por la visión y la concepción que se tiene del agua En este sentido, la concepción que ha prevalecido Sobre todo desde finales de los 80's Ha sido el plantear y concebir el agua Como una mercancía La situación se ha tornado aún más compleja Porque México depende de un periodo De cuatro meses de lluvias intensas Y el cambio climático lo está afectando Normalmente, el 72% de las precipitaciones Caen de junio a septiembre Pero con las temperaturas crecientes Ya no llueve donde debería Ni cuando debería Solo en el estado de Nuevo León Ya tenemos siete años Siete años en fila En donde las lluvias han sido menores Que el promedio histórico Siete años seguidos En la Ciudad de México En 2023 En 2023 Llovió Pues del orden del 30 o 40% Menos de lo que llovió en el 2022 Entonces, pues eso Por supuesto Causa un gran Una gran presión Un gran estrés Sobre las fuentes De abastecimiento Pues básicamente Agua superficial Presas Y agua subterránea Acuíferos Al cierre de marzo de 2024 El Servicio Meteorológico Nacional Informó que el 57.5% Del territorio mexicano Atraviesa Una situación de sequía Y el nuestro Es el país Que más se está calentando En América Latina Esto se traduce En un panorama Bastante amenazador Para las futuras generaciones Algo debemos hacer al respecto ¿No crees? Vamos a reflexionar Sobre algunas alternativas Después de la pausa Si quieres conocer más Sobre el comercio Y los negocios Te invitamos a escuchar Territorio negocios La experiencia del cliente O del usuario Es cada vez más importante El podcast En el que hablamos Sobre las nuevas tendencias De innovación Emprendimiento Finanzas y liderazgo En México Y en el mundo Escúchalo en Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Historias para Mentes Curiosas Estamos de regreso En Historias para Mentes Curiosas El podcast de TechScience Antes de la pausa Exploramos las causas De la crisis del agua Pero aún Tenemos pendiente Analizar el papel De los gobiernos En toda esta ecuación Debe de existir Una política pública Muy clara De cómo se tiene Que tratar Distribuir Cómo hacer Un uso eficiente Del recurso hídrico Cuál es la legislación Que tiene que estar Siendo siempre Respetada Para las descargas Y para no generar Contaminación A nuestras fuentes De agua Y esa es una parte Muy importante Que le corresponde Al Estado Al igual que la vigilancia Es decir Generar la normatividad Pero también La vigilancia De lo mismo Nuestra Constitución Reconoce Que el acceso Al agua limpia En cantidad suficiente Es un derecho humano Y que este recurso Le pertenece a la nación Por lo tanto No puede ser comercializado Como cualquier otro producto Pero esa Es solo la teoría En la práctica Ocurre algo Muy diferente Si tú ves En términos De los niveles De concesión De agua A partir De los 90 En el 92 Cuando empieza El gobierno Precisamente De Salinas De Gotari Y que se impulsa La ley De aguas nacionales Pues había Alrededor de 2.000 concesiones Actualmente Hablamos De que Hay 564.000 Concesiones A grandes rasgos Una concesión Es un documento Que autoriza Explotar el agua De los ríos Arroyos Lagos O pozos Para alguna actividad Productiva Supuestamente Esta clase De permisos Los otorga La Comisión Nacional Del Agua Siempre que El proyecto Sea de interés Público Y beneficia A la sociedad Sin embargo El sistema Actual De concesiones En México Tiene varias Deficiencias La ley De aguas Nacionales Pues sigue Todavía En la misma Dinámica De dar Concesiones De mantener Concesiones Sin supervisar Sin tener Una capacidad De Contraloría Y por otro Lado Está La ley De aguas Nacionales Permite Un sistema Como de Bolsa De valores Donde De una Concesión Cuando ya No la requiero Yo la vendo En lugar de Ah bueno Ya no la requiero En ese momento Con agua Me la retira Y ya Eso vuelve a ser Parte de la Disponibilidad De agua En un acuífero O en una cuenta Esto no ocurre Porque la empresa Puede decidir Vendérsela A otro particular En 2020 La investigación Titulada Los millonarios Del agua Reveló Que en México Un puñado De 3.304 Consumidores Privados Muchos De ellos Transnacionales Explotan Un millón De metros Cúbicos De agua O más Al año Mediante Concesiones Eso significa Que solo El 1% De los usuarios Acapara Más de una Quinta parte De todos Los recursos Hídricos Del país Con la finalidad De hacer crecer Giros Como la minería Producción De refrescos Y acero Desarrollo Inmobiliario Y hotelería ¿Por qué Entonces Las autoridades Insisten Tanto En que La población General Es la que Tiene que Ahorrar Agua Si miramos El agua Como una Gestión Que debemos De tomar En cuenta Todas Las dimensiones La dimensión Personal Y humana Es importante Pero el gran Problema Que tenemos Actualmente Es que Los gobiernos Se han quedado Con esa dimensión Por ejemplo Las comisiones Estatales De agua El único Problema El único Eje De trabajo Que tienen Es en el tema Individual En el tema De las familias Que le han dado En llamar La cultura Del agua Esto no quiere decir Que tus acciones Individuales No cuenten Por el contrario Te invito a que Cuides del agua Porque tu consumo Responsable Es clave Para asegurar El rubro Del abastecimiento Público Pero también Es importante Atender las causas Estructurales De la crisis Y en ese sentido Como coordinadora Nacional Agua Para todos y todas Nos dimos a la tarea Desde el 2012 De generar Una iniciativa Ciudadana De ley General De agua Precisamente Viendo ya Todo este Panorámica Que se estaba Configurando De crisis Hídrica Y que sobre todo Se vive En el centro Del país Con el grave Problema Que tienen Muchos municipios Del Estado De México De la Ciudad De México La propuesta Busca romper Con el sistema Actual de concesiones Para que solo Se otorguen Permisos Que no amenacen El equilibrio Ecológico La ley De agua Debe Respetar Totalmente Los derechos De la naturaleza O sea El agua No es un recurso No es un objeto No está Superitado A lo humano Sino que el agua Tiene un ciclo Que incluso No está ni delimitado Por la cuestión De geografía Política Sino que está Delimitado Por cuencas Está delimitado Por donde Corren los cuerpos De agua Y eso trasciende La división Política Que podemos tener Esta iniciativa Ha reunido Alrededor de 200 mil Firmas de apoyo Y a principios De 2020 Fue presentada En la Cámara De Diputados Sin embargo A pesar de que Tuvimos todo Un diálogo Un debate En términos De otros grupos Parlamentarios Que presentaron Iniciativa Se quedó congelada No supimos Qué pasó Y ahora Han hecho Intentos De hacer Reforma A la ley De aguas Nacionales Un intento Que hicieron En la legislatura Anterior Y que Logramos Parar Porque Para nosotros No es Ponerle Juritas No es Solo Poner Que hay Derecho Humano Al agua En la LAN No Tiene que haber Una transformación A menudo A menudo Pensamos Que lo que nos Surge Es algún Invento Capaz De producir Lluvia Agitarle La sal Al mar O extraer La humedad Del aire La realidad Es que El agua Existe Naturalmente Lo que se Requiere Es un uso Más Inteligente De este Recurso Y ese Es un reto Que exige Cambios Más Profundos Yo desde Mi visión Como ingeniero Siempre pensé Que si éramos Capaces De desarrollar Ciencia Y tecnología Para resolver Problemas De la humanidad Iba a ser suficiente He tenido También experiencia En el sector Gubernamental Y me di cuenta Que los problemas Más difíciles De resolver Son los problemas En los que Muchas personas Se tienen que poner De acuerdo Porque hay intereses Encontrados Lo que sí Pueden hacer La ciencia Y la tecnología Es ayudarnos A ganar tiempo Vamos a averiguar Como Luego de la pausa Si quieres conocer Más sobre Cómo cuidar Tu salud Te invitamos A escuchar Hola de salud La prevención Hoy es parte Del tratamiento El podcast En el que Nuestros expertos Te darán consejos Para vivir De manera sana Equilibrada Y feliz Felicidad Ese sería Un objetivo último Escúchalo en Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Historias para Mentes Curiosas Gracias por Permanecer En Historias Para Mentes Curiosas La escasez del agua Es un asunto Muy serio E incluso Puede generar Ansiedad Por eso Queremos cerrar Este episodio Con una dosis De esperanza Mostrándote Que aunque El panorama Se ve sombrío Existen posibilidades De salir adelante Al final Sabemos Que la cantidad De agua Que tenemos Es finita Es limitada Y si cada vez Somos más Seres humanos En el planeta Pues entonces Básicamente Pues lo podemos Asimilar Como que cada vez Nos toca de a menos ¿No? Y entonces Tendremos Tenemos que ser Tenemos que ser Mucho más inteligentes Al respecto Para Sebastián Gradilla El secreto Está en inspirarnos En lo más básico Nature knows best La naturaleza Sabe mejor Y creo que Hay que regresar A los principios Fundamentales De cómo Trabaja la naturaleza Porque la naturaleza Ha existido Por millones de años Nuestro planeta Y nosotros Apenas por algunos Segundos En tiempos Digamos Geológicos Y Si aprendemos Un poco más De cómo trabaja La naturaleza Podemos Romper menos Los ciclos Entre ellos Es el ciclo Del agua Una de las Estrategias Que sigue Esta misma Filosofía Tiene que ver Con evitar Que la lluvia Acabe en el drenaje Seguir Fomentando Y favoreciendo El uso De sistemas De captación Y reuso De agua De lluvia Y sobre todo Cuando hay eventos Grandes Que incluso Nos provocan Inundaciones Y muchas veces Cuando viene Un evento Grande Pues inunda Y el agua Simplemente escurre Y no es aprovechada Entonces tenemos Que pensar Más En Captación De agua De lluvia Que eso es un concepto Pues realmente Con muchos años Pero que todavía No hemos logrado Aterrizar Y Y el aprovechamiento De excedentes De agua De lluvia Otra alternativa Inteligente Es darle un valor Al agua residual Dejar de considerarla A un desecho Que ya no sirve Hay que darle El tratamiento adecuado Para poder reutilizarla Y la podemos reutilizar De muchas formas No necesitamos Limpiarla Hasta lo más Profundo Para poder usarla En el proceso Del tratamiento En las diferentes etapas Podemos tener agua Para ciertos usos Desde el riego Agrícola O el riego De áreas verdes Hasta el final Puede ser un reuso Potable Directo O indirecto Por ejemplo En Singapur El agua residual Es tratada Hasta embotellarla En una empresa Que se llama New Water O sea Agua nueva También podemos Reivindicar La trascendencia De nuestras aportaciones Personales Y atribuirles Su justa dimensión Se está construyendo Una nueva presa Acá en Nuevo León Para ayudarle Al sistema Del área Metropolitana De Monterrey Es la presa Libertad Bueno Esa presa Va a aportar El 10% Del agua Que necesita Monterrey Pero visto De otra forma Si todos los que Vivimos en el área Metropolitana De Monterrey Hiciéramos el compromiso De reducir De reducir Nuestro consumo En 10% Podríamos evitarnos La presa Libertad Que hoy Ya su presupuesto Va superando Los 7 mil millones De pesos Y pensar En una reducción Del 10% Pues bueno No parece Para nada Descabellado Además Con el apoyo De los científicos Es posible Prepararnos Ante las eventualidades Y hacernos Más resilientes Frente a los retos Del futuro Me gustaría dar Un ejemplo Estamos Trabajando Con la universidad De UC Davis En el desarrollo De gemelos digitales Que son Son sistemas Computacionales Que imitan O que buscan Generar Una estructura Digital Gemela A los sistemas Por ejemplo De distribución De agua Y esto es Una perspectiva Tecnológica Que nos permite Analizar los sistemas De distribución De agua Pero también Predecir escenarios Ante cambio Climático O ante Diferentes Cambios De la infraestructura La participación Ciudadana Es fundamental Considera Que el acceso Al agua Es un derecho Llave Es decir Nos abre La puerta A otras garantías Como el derecho A la salud O a la alimentación En nuestras manos Está exigir Que los tomadores De decisiones Vean el tema Del agua Como una prioridad Y orienten Su trabajo Con evidencia Científica ¿Tú qué opinas? Esto fue Historias Para mentes Curiosas El podcast De TechScience La plataforma De divulgación Científica Del Tech De Monterrey Agradecemos A los expertos Que hoy Nos compartieron Su perspectiva Y conocimiento Ellos fueron Los investigadores Sebastián Gradilla Y Aldo Ramírez Del Tech De Monterrey Y la activista María Eugenia Ochoa Del movimiento Agua para todas Y todos Agua para la vida Si te gustó Este episodio Regálanos Cinco estrellas Y compártelo Con aquellos A los que les interesan Estos temas Tan urgentes De atender Para saber Más Sobre las acciones Individuales De cuidado Del agua Puedes escuchar Nuestra entrega 44 Día 0 ¿Qué pasaría Si no hubiera agua? En el episodio De hoy Participamos Daniel Melchor Con las entrevistas La calificación Es de Estefanía Cuartino Carmina de la Luz Escribió el guión Karina Rodríguez Fue nuestra editora Y Orlando Olivero Se encargó De la producción Y dirección de voz ¿Cómo te entoraste? ¿Está comprobado? ¿Qué tienes ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu fuente? Gracias por ver el video